El personal de la Comisaría 13 de Dr. Votrell y del Departamento de Lucha contra el Avigiato Regional Guairá informaron la recuperación de dos animales hurtados en un procedimiento realizado en la jurisdicción de Colonia Aguapete del Distrito de Coronel Oviedo del Departamento de Cahuasú, consistentes en dos animales vacunos de pelaje amarillo y otros de pelaje color rojo, propiedad del señor Bernard Charles Balanzá, propietario de la estancia La Verónica, ubicada en la citada jurisdicción. El procedimiento realizado por personal de la citada comisaría a cargo del suboficial Juan Ramón Núñez, el suboficial superior Fernan Valenzuela del Departamento de Lucha contra el Avigiato del Departamento del Guairá. Los animales fueron entregados a su propietario, labrándose acta del procedimiento y prosiguen las investigaciones. El personal de la comisaría 11 de la ciudad de Natalicio Talavera reportó el supuesto hecho punible contra la propiedad de las personas hurto de una motocicleta que ocurrió en la vía pública de la citada jurisdicción, consistente en una motocicleta de la marca Kenton modelo Fusion, año 2022, de color blanco, propiedad de Venancio Doldán Cabrera, paraguayo soltero, 38 años de edad, domiciliado en la compañía segunda línea de Natalicio Talavera, desconociéndose a los supuestos autores del hecho. La denuncia fue presentada en la comisaría, personal de la citada unidad impartieron pedido de búsqueda y localización y prosiguen las investigaciones. El personal de la comisaría Tercera Centro reportó el supuesto hecho de tentativa de hurto que ocurrió en horas de la madrugada del interior de un local comercial ubicado en Boulevard Caballero, esquina de Estados Unidos, del centro de esta ciudad, propiedad de la víctima Dayana María Cubilla Duarte, paraguayo soltera, 30 años domiciliada en esta ciudad, sindicando como supuestos autores a dos sujetos desconocidos de sexo masculino, quienes abandonaron nuevamente el lugar no pudiendo perpetrar el hecho. La denuncia fue presentada en la comisaría, efectivos policiales a cargo del subjefe de la citada unidad prosiguen con las investigaciones.